Teniendo a México como la primera patria, el argentino Sebastián Cojan Eskenazi presentó en el mercado de la decimosegunda edición de Miradas Doc el proyecto de su película Villa Olímpica, con la visión de los hijos de los sudamericanos que en los 70s llegaron exiliados al país azteca. Entonces Villa Olímpica fue el lugar donde yo me crié, donde yo jugué, donde yo crecí y sobre todo fue una pequeña patria para la gente que no tenía patria, digamos. Con Villa Olímpica, Cojan logró dos premios del pitching de Miradas Doc, el otorgado por Canary Island Connection de distribución internacional y el de postproducción concedido por El Amedia. El plan es presentar el proyecto a los fondos nacionales de Chile, de Argentina, de México, de Brasil y lograr algún fondo para empezar a rodar de una vez por todas. Ya tenemos los protagonistas, los personajes, la historia, todo, o sea que hace falta que alguien se digne a darnos el financiamiento y ya está, ya haremos la peli. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.